Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Luego de considerar que existían las pruebas suficientes para acreditar su probable responsabilidad en el homicidio del candidato de Morena a la alcaldía de Yurecuaro, el juez de la causa giró este miércoles el auto de formal prisión contra el director, subdirector y un elemento de la policía de ese municipio. A través de un comunicado, la Procuraduría de Justicia del Estado informó que luego de que venció el término constitucional, el juez encontró los elementos suficientes para dictar la formal prisión por homicidio calificado al tener conocimiento de que el Chucky y Sergio N. llevarían a cabo el homicidio de Enrique Hernández Salcedo y darle todas las facilidades al trasladarse al municipio de La Piedad. Mientras se consumaba el lecho, el pasado 14 de mayo. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Regidores y funcionarios públicos del municipio de Aporo negaron que el candidato al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, haya solicitado diezmo por obras gestionadas para el municipio ante el Congreso de la Unión, como lo había denunciado el alcalde Pedro Guzmán González. Nosotros negamos que el ingeniero Silvano Aureoles o el ingeniero Pascual Sigala hayan solicitado algún tipo de diezmo recurso de las obras de gestión en favor de nuestro municipio. Por ello consideramos que es una falsedad de declaraciones que el día de ayer tuvo a bien mencionar el presidente municipal, Pedro Guzmán González. En rueda de prensa aseguraron que se trata de una guerra sucia que inició el alcalde de Aporo, el candidato del PRI al gobierno de Michoacán y el dirigente estatal del tricolor en contra de Silvano Aureoles. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, este miércoles llegaron a las bodegas del Instituto Nacional Electoral en Michoacán las boletas electorales para gobernador, presidentes municipales y diputados locales. A las 18.30 horas, la papelería para la jornada electoral del 7 de junio, en la cual se intervinieron más de 20 millones de pesos, llegó custodiada por elementos de la Marina Armada de México y quedó resguardada en las bodegas del INE, ubicadas en la ciudad industrial al norte de la capital michoacana. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Con la construcción de 13.000 viviendas y una generación de más de 120.000 empleos, confía en la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda participar en la detonación económica de Michoacán, recalcó Gonzalo Méndez Dávalos, titular de la institución de la entidad. Este año nos proponemos generar 13.000 viviendas en el estado de Michoacán, estas financiadas el 70% aproximadamente por el Infonavit, el 10% con el Foviste y el resto se hacen a través de la banca Isofores. Con esto proyectamos generar más de 120.000 empleos en este 2015. En el marco de la firma de compromisos del candidato del PT, PRD, Nueva Alianza y Encuentro Social al gobierno de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, con integrantes de la Canaco, Coparmex, Canadevi y AMDA, los empresarios le hicieron una serie de propuestas para sacar al estado del bache en que se encuentra. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. A escasos 11 días de que se lleve a cabo la elección para elegir gobernador, alcaldes y diputados, en Michoacán el candidato del Partido Humanista, Gerardo Dueñas Bedoya, se sumó al proyecto de Silvano Orioles Conejo. En busca de lograr la construcción de una gran fuerza nacional con sentido humanista, en el marco del Foro Liberal Michoacán Humanista, Dueñas Bedoya determinó sumarse a la campaña de Silvano, luego de que este se comprometió a tomar como suyo el proyecto del ahora excandidato del Partido Humanista. Silvano Orioles señaló que se trata de una alianza de facto debido a que los tiempos electorales impiden una candidatura común. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.